¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un jugador elite de Geometry Dash que intentaría verificar el nivel. Sin embargo, él también dejó el nivel a un lado por ser muy difícil. Pero no importa. Curset, de igual forma, agarró las riendas de la verificación del nivel. Y adivinen lo que pasó. También lo dejó por ser muy difícil. Con toda esta situación, Icecape decidió hacer el nivel público y que lo verificara la persona que quiera, dando una copia del nivel aún más difícil que la de Sunny, Doogie o Curset. Sí, la verdad, esto es una locura. Pero bueno, salió mucho tiempo después una joven estrella en el juego. Alguien que de la noche a la mañana se daría a conocer. Y ese es Space UK. Space UK estaba por delante de todos en cuanto a progreso del nivel. El 24 de octubre del 2021, Space UK verificó el nivel después de una dolorosa muerte en el 92%. Y bueno, meses después, Slaughterhouse se posicionó en el top 1. Siendo incluso más difícil que Fireworld o Artulus. Niveles los cuales también eran candidatos a estar en el top 1. Y es hasta la fecha de hoy que no se ha podido destronar a Slaughterhouse. Sin embargo, ha salido un contrincante bastante reñido. Estoy hablando de nada más ni nada menos que Akeron. Este será el fin de Slaughterhouse. Solo el tiempo lo dirá. El Slaughterhouse para mí es un nivel único. Obviamente, es un nivel basado en la dificultad del Wey en partes estrellas. Razón por la cual nunca lo voy a pasar. Pero da una estética infierno bastante singular. Un poco como la de Bloodbath en sus días. Probablemente, aunque muy pocos lo crean, estamos actualmente ante uno de los top 1 más legendarios junto a Tartarus o Bloodbath. Y sin duda, este nivel quedará marcado en la historia de Geometriation. Hasta ahora, los jugadores que han podido completar Slaughterhouse han sido Curset, Zoink, Doogie, entre otros. Y bueno, poco a poco veremos cómo cada vez van a haber nuevos jugadores que puedan completar este nivel. Probablemente, en las próximas semanas o incluso en los próximos días, sabremos qué nivel será posicionado en el top 1. Si Slaughterhouse o Akeron. Y bueno, pase lo que pase, hay que recalcar lo legendario que fue Slaughterhouse. Y con todo esto dicho, quiero dar por terminado este video. Así que deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao.